Al pueblo de México, a nuestros compañeros que marchan hoy con nosotros. El 2 de octubre de 1968, el pueblo de México vivió uno de los hechos más trágicos de su historia. En una ofensiva terrible del autoritarismo, el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz silenció un movimiento estudiantil y popular que sacudió a las instituciones y a la sociedad mexicana. Asesinando cobardemente a cientos de jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Ese 2 de octubre pudimos ver cómo los gobiernos priistas resuelven los conflictos asesinando a quienes se le oponen. Pero también, este 2 de octubre quedó claro que más allá de la represión está la dignidad de los estudiantes que no han parado de luchar y que desde hace 44 años siguen buscando la transformación de este país. 1968 fue un año sin precedentes en la historia de México. Los jóvenes trascendieron las aulas, las universidades, los círculos de estudio. Sin miedo, tomaron las calles, unieron sus voces a la de los obreros, los campesinos, las amas de casa, los intelectuales y con demandas de carácter nacional anduvieron las avenidas, marcharon en silencio, gritaron en los mercados y las plazas, llegaron a las fábricas, a las parcelas, a los hospitales. 1968 fue el año que la dignidad de los estudiantes se convirtió en la dignidad de todo el pueblo. Hoy, 44 años después, los jóvenes hemos vuelto a tejer aquellas alianzas entre universidades. Nos hemos vuelto a coordinar con nuestros compañeros del norte, del sur, del oriente y del poniente del país. Desde Ciudad Juárez hasta Chiapas, desde Santa Fe hasta Iztapalapa. Hemos buscado caminar con nuestros compañeros que luchan con sus propias demandas y sus propios pasos para cambiar de fondo este país. No somos más unos y otros. Hoy todos somos uno y como tal seguimos exigiendo democracia. Luchamos por el fin del autoritarismo y reivindicamos nuestro derecho a construir el país que queremos. Como hace 44 años, vemos a los militares en las calles. Se nos ha dicho que están ahí para cuidarnos. Se nos ha restregado que su presencia busca la paz. ¡Qué gran mentira! Al igual que hace 44 años, criminalizan la protesta social. Y a donde llegan, la violencia se extiende. Los muertos se cuentan por millares. Los luchadores sociales somos víctimas de este mismo sistema autoritario, corrupto, represor, que con la llegada de Enrique Peña Nieto, refuerza una nueva ofensiva contra el pueblo de México. La primera muestra de esta continuidad es la reforma laboral que se pretende imponer a la clase trabajadora. Hoy caminamos codo a codo con nuestros compañeros, defendiendo el presente de todos y nuestro futuro. Gritamos desde esta plaza a las puertas del poder político de este país. ¡La reforma laboral no pasará! Esta nueva ofensiva nos obliga a fortalecer los lazos de unidad entre todos. Los jóvenes estamos convencidos de que solos no podemos contra este régimen, únicamente escuchando y dialogando con todas las otras luchas. Con los trabajadores, con los indígenas, con los migrantes, con los maestros, con todo el pueblo, dentro y fuera de las universidades, en un caminar respetuoso, solidario y comprometido, podremos entonces tener la fuerza para resistir y seguir luchando contra esta política de depredación. Con esa convicción, hoy sumamos nuestra voz a la de nuestros compañeros estudiantes de la UACM, quienes también están luchando contra el autoritarismo y la imposición que en su universidad se representa, con la figura de una rectora que ignora la opinión de su comunidad y reprime utilizando las peores prácticas priistas. No podemos hablar de democracia desde las universidades si no construimos democracia dentro de las universidades. Desde aquí, toda nuestra solidaridad. Y sepan, compañeros, que no están solos. Sabemos que la lucha por la defensa de la educación como un derecho social inalienable es continental. Queremos que esta voz de solidaridad trascienda las fronteras, desde Chile hasta Quebec. Luchamos por que todos los jóvenes que desean estudiar puedan hacerlo, en un proyecto educativo que promueva el desarrollo, la independencia, la autonomía y la formación de comunidad. No puede haber lucro, no una necesidad. Desde estas universidades en las que estudiamos nosotros, defendemos también el carácter de la educación pública, gratuita y para todos. Nos sabemos herederos de todas las luchas estudiantiles, pero en especial encontramos una hermandad con nuestros compañeros de 1968, pues hoy asumimos sus banderas y el aprendizaje de 44 años de resistencia y de lucha incansable por una democracia auténtica. Estamos orgullosos de sumar nuestra voz a la suya y juntos exigir justicia ante todos los tribunales mexicanos e internacionales. ¡Que la impunidad no sea el cobijo de los asesinos! Hoy luchamos contra el regreso de ese régimen que en 1968 manchó de sangre la plaza de las tres culturas. ¡Al genocidio, ni perdón, ni olvido! Bueno, a continuación... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!